... ... ... ... ... ... ... Mi gente, todo el mundo me escucha, levanten la mano, levanten la mano, recordarles que la mano ha hecho arriba, la mano ha hecho, la mano ha hecho todo el mundo, todos los escuchan, la mano ha hecho arriba, por favor. Ahora sí, lo que realizamos es el activo, pero va con grito, porque aquí hay las cámaras, vamos a grabar para video institucional para la gente de Tim Orton, allá hay cámaras, donde vaya levantando la mano, se va a ir escuchando el grito de cada uno de ustedes, ok, termina la ola hasta allá y regresa la ola, ok, vamos a intentar de correr los camaradas.